¿Qué pasa con la denuncia penal de AMP? Fantasmas son nóminas de alrededor de 300, no puedo decir docentes, porque no son todos docentes, en las escuelas 433, se liquida bajo un rubro que dice 433, escuela 437, escuela 999 y escuela 453. No se respeta el orden de mérito de la junta de clasificación de la famosa J.E.N.O. que fue arrebatada con fraude. Bueno, en esa oportunidad ya dábamos nombres, notables, notables nombres, si ustedes quieren yo... ¿Sigue igual la situación? Sigue peor, sigue peor porque de acuerdo a lo que denuncia el Tribunal de Cuentas, fíjense qué lindo raconto que no sale lamentablemente en los medios. Y regularmente en estas escuelas 4 agentes, no les llaman docentes porque eran docentes y hasta choferes del ministerio que obraban con horas cáteres a nivel superior. 4 de estos agentes fueron nombrados por Miguel Ángel Asís, 59 por la señora Marisa Tapia, funcionaria nacional, funcionaria del gobierno nacional del Ministerio de Educación de la Nación, que en su paso por el ministerio nombró a estas 59 personas en forma indebida. 24 fueron nombrados en su momento por el actual intendente José Erbusto que fue ministro de Educación. 47 fueron designados por el señor Fabián Calderón, que es al que le hacemos la denuncia en principio. Y 7 por Carlos Luna, en su momento, como ministro. Y 12 lleva ya firmado el actual titular Walter Flores. ¿Qué dicen los medios particularmente escritos que es lo que queda? Que poco menos es una gracia del gobernador Béder Herrera que ahora echa mano de esto del tribunal para quitarles el sueldo. ¿Qué es lo que se está haciendo del ministerio? Se está acomodando toda la situación para seguir pagándoles en forma irregular. Nosotros vamos a continuar con la investigación y pidiendo el procesamiento de los involucrados. Los involucrados y los que ya tendrían que haber sido procesados, los nombra el Tribunal de Cuentas. Miguel Ángel Asís, Marisa Tapia, el actual intendente Busto, el señor Fabián Calderón. Todos los que están nombrados acá tienen que responder. ¿Por qué hay funcionarios del Ministerio de Educación que todavía argumentan en el argumento de la doctora Fábregue? Fíjense que la doctora Fábregue y la doctora Carla Merlo Fíad son herencias que van quedando en el ministerio. Porque alguna vez hubo un Merlo o un Fía en el ministerio y quedó el familiar metido ahí. Porque esta gente tiene el tupé de protestar ante el Tribunal de Cuentas cuando estas doctoras están cobrando con horas cátedra del nivel superior. Les ha rechazado el Tribunal de Cuentas por lo impropio. Yo no puedo quejarme si soy involucrado. Pero, yo voy a ser claro, todas estas personas en estos 6 o 7 años, lo menos que tendrían que hacer es devolver peso sobre peso de lo que han ido recibiendo en forma ilegítima. Entonces, el mismo Ministerio de Educación defiende una situación insostenible. Por cuanto, dice la resolución 1 del año 3, que es esta del Tribunal, lesiona los derechos salariales del ingeniero Aníbal Saavedra. ¿Quién ha dicho que al ingeniero Aníbal Saavedra había que pagarle con horas cátedra? Del actual Director General de Inversión Pública, Supervisor a nivel María Elvira Quintero de Vega. Resulta que ahora estamos lesionando el derecho. Dice Fábregas, el Ministerio de Educación, que se está lesionando el derecho de los miembros paritarios del licenciado Juan Vega y el subsecretario y paritario profesor Gustavo Vara. Así que también los paritarios del Ministerio de Educación estaban en esta situación de privilegio.